Pero ayer lo que hice fue que me salí, me tomé una pastilla y me acostaba bien. ¿Por qué? Es por los nervios, estaba bien nerviosa, me podía dar un infarto. Yo ya te lo veía. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues a parecer el día de ayer fue muy muy tenso para Maripili, a tal grado de que se puso vaya mal de su salud. Comenta que incluso hasta le pudo haber dado un infarto, puesto que estaba muy nerviosa. Para los que no saben, el día de ayer Maripili abandonó la cena de nominados. No la concluyó, se puso muy mal, se puso muy intensa. Dice que por los nervios se puso muy mal. Se fue de la cena, pasó con la jefa del confesionario. Y pues justo en ese momento es cuando la jefa le da una pastilla para tranquilizarla porque estaba muy muy intensa. Entonces le da esta pastilla y comenta a Maripili que enseguida se fue a dormir porque estaba muy mal. Que si seguía peleando, seguramente le iba a dar un infarto. Por eso es que el día de ayer censuraron toda la noche a Maripili, puesto que así como bajó, se tomó la pastilla y se fue a dormir. Porque estaba muy muy mal. Por eso ni siquiera nos pasaron imágenes de la suite. Porque ella ya estaba ahí durmiendo. Entonces obviamente para evitar ciertas cosas, pues la producción decidió censurar ese momento. Pero ya nos lo cuenta aquí y dice que como durmió tanto anoche, hoy por la mañana despertó muy pero muy temprano. Hizo ejercicio, hizo sus maletas, todo lo que no hizo ayer en la noche lo hizo hoy en la mañana. Y dice que está muy contenta por eso, que se siente mucho mejor. Y pues bueno, ahí vemos como baja más contenta que nunca de la suite. Ahí vemos como va bajando. Se encuentra Lupillo, lo ignora, ella se sigue derecho. Muy feliz para no mortificarse. Si se tiene sentimiento. Me regresan hoy primera, ¿verdad? I love you, nos amo. Y pues ahí le dice a las cámaras que la regresan hoy. Y vean, ahí estaba este Lupillo Rivera. Y se quedó calladito, no dijo nada. Porque el amor no es como un libro de cuento. Princesa. Ay, cuéntame. Y bueno, ahí vemos a Maripili muy contenta. Después de las pastillas que la relajaron el día de ayer. Y pues bueno, mete las maletas y comienza a platicar con Cristina. Hice todo, todo, y no. Este, hasta fregué. ¿Qué hora será ahora? Pues deben de ser, porque yo me levanté. Y bueno, es lo que comenta que hasta fregó el día de ayer Maripili. Estaba ahí con este, ella sola. Hizo ejercicio, hizo sus maletas, fregó. Hizo todo en la mañana antes de que todos despertaran. Pero bueno, ahí tenemos a Maripili contando todo lo que sucedió el día de ayer. Esta no era la maleta, pero nada. Déjame fregar esto. Y nada, y me levanté bien temprano. No había ni amanecido. Pero como no tenía sueño, pues lo que hice fue que llegué acá y... Y bueno, comente que todavía ni amanecía, que todavía era de noche. Y que se puso a hacer sus cosas enseguida porque no tenía sueño. Hice café. Limpio un cacadero que había en la cocina como siempre. Y nada, hice mis maletas. Y me fui nuevamente y me dormí. Y pues dice Maripili que se volvió a ir. Y se volvió a dormir después de todo lo que hizo por la mañana. Hice hasta entrenamiento. Hice cuatro o cinco minutos. Pero ayer lo quise porque me salí y me tomé una pastilla y me acosté bien. Porque es por los nervios. Estaba bien nerviosa y me podía dar un infarto. Y ya te lo veía. Y bueno, ahí comenta Cristina que ella ya se lo veía. Que sí bajó muy, muy alterada de allá arriba. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de lo que hizo Maripili? Déjame saberlo en los comentarios. Adiós. Y ya te lo veía.